bueno pues vamos a hacer el álbum de corazón entonces yo le daba a este porque este va a ser distinto al que os enseño anteriormente este lo voy a hacer con mis medias entonces voy a coger unas piezas que hice anoche todavía no están del todo secas pero bueno no me importa vale y las voy a pegar aquí estas son las piezas que hice que he puesto esta mañana foto en instagram pero todavía veis están mira veis están blanditas entonces estaba esperando que se secaran pero vamos que voy a pegarla en la portada del álbum la verdad que él como pues así es más o menos de aquí y ahora voy a ponerle alguna por abajo así aquí y está también hay aquí arriba y después que en el centro probablemente le pegue esto que me gusta también hice esta pero está muy blanda todavía y está pues que mira como está tan blanda me acabo de agarrar el este pero bueno luego se le pega y ya está como no se va a notar así y esta por ejemplo pues la voy a poner así y vaya así y entonces voy a pegarlo y voy a pegarlo con con él iba a pegarlo con el blog pero voy a utilizar mejor el pegamento térmico después la misma pintura va a hacer que se quede más estable más más fijo entonces voy a ello voy a pegarlo con el pegamento térmico que lo tengo aquí apagado lo voy a encender y lo pego aquí veis que todavía está tierna bueno de hecho me acabo de quedar con el sombrero del mister vagabón en la mano en la mano bueno una alita no pasa nada luego se le pega y no se nota entonces voy a pegarlo para después empezar a pintarlo bueno pues ya lo he pegado y como os dije con la con la pistola de pegamento térmico y ahora lo que voy a hacer va a ser pintarlo todo con una manita de chalpein blanca que tengo y entonces pues lo voy a le voy a dar una mano porque así me meto por los rincones que tengo aquí están este poquito de pintura que todavía me queda la verdad que cunde y no sé ni de qué marca es la verdad chalpein crea box bueno pues y ahora pues le voy a dar otra manita de pintura pero ya también que cubra las piezas vale entonces pues nada me meto bien y le voy dando la verdad que ya tiene un montón de tiempo la pintura porque mucho de mi media bueno ¡Gracias! ¡Gracias! La voy a pintar Es que estaba ahí un poco al aire y se ha despegado Pero después ya se quedó ahí, ahora la vuelvo a tirar, cuando se seque La vuelvo a tirar Ahora la dejo así que seque, muy bien esta Que se ha despegado, bueno, a lo de hecho Y volviendo Voy a dejar que se seque, y cuando se seque ya empezamos a darle mano de pintura o pasta o lo que yo quiera dar Cada una a su gusto ya le puede dar lo que quiera La blanca es solamente, se la doy por si esto es un poquito más amarillo que lo es Más blanco roto que el resto, para que después no se note mucho O para que no tenga otro tono la pintura ¿Veis? Por eso le he dado pintura blanca a todo ¿Vale? Y esto pues nada, voy a dejar también que se seque y vuelvo Bueno pues, mirad, estaba mirando a ver qué pintura le daba Porque yo quiero hacerlo así como envejecido Y entonces me he acordado que Que Rosalía Pues me dio esta Mientras tanto se secaba, me he estado yo pintando la uña Que me he hecho una guarrería española, pero bueno Me dio estas tintas Y me dio una Que la tenía ahora mismo aquí, lo prometo En este verde Y entonces digo, pues lo voy a pintar Así que con un verde óxido Y... no sé dónde lo he puesto Voy a coger el pincel A ver Y entonces pues veis, este verde Y he empezado a darle con una esponja que trae aquí ¿Veis? Pero no me gusta como queda Yo donde se ponga un pincel Pues no se ponen esto que parece Como cuando yo era chica Nos limpiábamos los zapatos con el camfo Y no me gusta como queda Esto está hecho con eso Esto, esto, esto de aquí Está hecho con el pincel Voy a ponerlo más para acá Y esto está hecho con pincel Y a mí me gusta más como queda con el pincel Así que nada, voy a ir siguiendo dándole con pincel Porque a mí no me gusta como queda con la esponjilla Y... Y prefiero darle con el pincel Es un verde muy clarito Porque no tengo manera de hacerlo Porque yo antes sí que tenía muchas pinturas Pero ahora no Y antes me refiero a hace años Y entonces pues le voy a dar con esta Que es lo que tengo Porque aquí no puedo comprar nada Porque no hay Había una tienda de pinturas Hay cosas para manualidades Pero las cerraron Y ya pues no hay Y... Y entonces pues nada Con... Con esto Pues me apaño Es lo que hay Bueno pues Voy a... Voy a darle a todo Y... Lo pongo a cámara rápida Para... Para... Que nos haga muy largo el vídeo Y... 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 Informe Es... Y ya está. 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 Esta primera mano pues ya está. Ya la segunda. Esto era para que cubriera todo. No me dejara ningún huequecito así en blanco. Pues está muy mojado todavía, claro, si le acabo de dar. Para que no me dejara nada blanco. Y ya por lo menos tiene la primera capa, la segunda capa que se la daré, igual que esta, pero ya en vez de con esta brocha, con una brocha más, con una paletina más. Esto es un pincel, esto es una paletina más que ya de la pincelada, la de más uniforme, ¿vale? Y se quede ya mejor, que ya no se vean tanto los brochazos. Entonces, pues nada, esto va así. Y ahora, pues como le quiero poner ahí en medio esta pieza, antes de pegarla y tal, lo que voy a hacer va a ser igual que con esto, pintarla, ¿vale? La voy a pintar igual, pero en la mano. Quiero decir que no va... Primero la hago aquí y ya después, si acaso, ya la pegaré. Entonces, voy a pintarla sin pegar, porque esto todavía no está terminado, ¿vale? Bueno, pues termino de pintar esto. Le daré una segunda capa a esta, al corazón. Y ya cuando le dé la segunda capa, os enseño ya cómo ha quedado todo. Voy a esperar que seque esta, entre mano y mano, hay que esperar que seque, ¿vale? Venga. Bueno, mirad, ahora lo que le estoy haciendo, ya le di la segunda mano y tal. Entonces, ahora lo que le estoy haciendo, que es que estaba medio también de una conversación y mientras estaba poniéndose lo digo, bueno. Es poniéndole las kilas de pan de oro, esta, en este caso, que son las compré ahí. O esta me la regaló Moel, pero las compré ahí. Y entonces, pues, se las voy pegando, pues, según zona. ¿Cómo se pone el pan de oro? Pues, el pan de oro, yo, yo. No sé cómo la ponen los demás. Yo cojo el... Esto es mixtión, ¿vale? Tengo dos, pero estoy utilizando ahora este. Que se me ha roto el chime este, ¿veis? Que se ha salido, se ha partido. Entonces, yo lo cojo, ¿vale? Y del mismo tapón. Con el pincel lo mojo y le voy dando por zona. Como no quiero que esté entero, pues le doy por zona. Y cuando el mixtión, tiene que pasar a nada, unos minutos. Mucho no. Y cuando lo toquéis y se os queda el dedo, la yemita del dedo, como un poco pegada, entonces es cuando se le puede poner el pan de oro, ¿vale? Por ejemplo, aquí todavía no está mordiente, se llama mordiente, ¿veis? Aquí todavía no. Y yo se lo pongo con los dedos, francamente. Entonces, vas cogiendo esquirlas que... No sé, aquí, mirad, ¿veis? Y lo pongo, por ejemplo, ahí. Esto se tiene que romper, ¿eh? No os preocupéis porque se os queda por una parte así y por otra parte así. Y es verdad que es muy llamativo porque es pan de oro y el oro brilla. Y es verdad que es llamativo, pero no importa. ¿Vale? Se me ha quedado ahí pegado. Porque, claro, el pan, el dedo, de darle con el dedo también se me llena a mí de mixtión. Y con lo cual también me pego pan de oro en los dedos. Pero eso después con agua se va. ¿Vale? Y se pega así, ¿veis? A ver, yo es que lo pongo así para que le dé la lupa saber por dónde. ¿Veis? Incluso así. Nada más. Que se quede unos cuantos... Unos cuantos papelillos. Y el resto, pues aquí te da igual. Esto se hace así, ¿veis? Ahora, si lo queréis muy tupido, que esto no se hace tupido, pero si lo queréis muy tupido, pues le dais más con el pan de oro. Pero vamos, que yo lo quiero salpicado, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es un cobre envejecido. Como a mí me enseñaron a hacer. Y hace mucho. Que ya casi no me acuerdo, ¿eh? De nada. Con la edad se pierde todo. ¿Veis? Así. ¿Veis? Que se van pegando. Pues se van pegando por trocitos. Así. ¿Veis? A ver, aquí también hay. Aquí. ¿Veis? El pan de oro se le puede dar a cualquier superficie. Lisa no mola mucho. La verdad es que lo suyo es que tenga así, que tenga relieve. El marco que os enseñé el otro día, que lo puse por Instagram, está hecho con pan de oro. Si el pan de oro lo dejáis así, pues el pan de oro... Yo siempre he trabajado con pan de oro. Esto es nuevo para mí. Y pan de plata también, lo conocía. Pero este dorado nunca lo había visto. Vamos, la primera vez ahora que he hecho es crack, que lo he visto. Mirad, las piezas con el pegamento térmico, pues será de toquetearla, de empujarla y de tal. Se me mueven, entonces lo estoy pegando con el bloco. En mi estilo se puede dar uniforme, por todos lados, como por separado, ¿vale? Que no... Se puede forrar pan de oro todo. Y hacerlo todo de pan de oro, pero no tiene sentido porque entonces lo he pintado de verde. Yo lo que quiero hacer es una cosa envejecida, ¿vale? Que es como le gusta a Morelita. ¡Ay, qué chulo! Y esto, pero yo no lo había visto, qué chulo. De todo lo que me gusta. Aunque esto también, la verdad es que quedan bonitos. Yo con esto he hecho un belén en marmolina y las capas de los reyes magos, pues se las poníamos así, con misión. ¿Ve? Porque esto no pasa nada que se quede. ¿Ves que esta se mueve? Pues esta hay que levantarla y echarle... Quédate por aquí el bloco. Porque ya la voy a echar, pero ahora. Por eso no está todavía seco. Y esta también, que sé. Ahí, también voy a echar un pegote para que te pilla. Vale, pues bien. Pues así. En principio, así se quedaría el misión. Yo de momento no le voy a dar más, que si quiero darle después más, lo voy a dar. Voy a dejarlo así un ratillo. Y mientras el misión, para después cepillarlo con un pincel, se cepilla y se caen todas las mijitas que sobren de misión. Y mientras tanto, voy a ir a por el marco que va en el centro. Voy a darle misión a este marco, que este marco es el que va aquí pegado en el centro. Pues también le voy a echar un poquito del misión. Vale, entonces volvemos a hacer lo mismo. A este le voy a dar por todos lados, bien. Esto se queda pringoso, pero ¿por qué así? Vale, vale. Pues bien. Y espero igual a que se ponga en misión mordiente. Esto hay que lavarlo enseguida con agua, porque si no, el otro día se me olvidó. Pensé que lo había hecho y lo coloqué con los pinceles ya limpios. Y el otro día fui a cogerla y estropearlo. A ver si la brocha se me ha quedado más tiesa. Vamos. Entonces ahora lo dejo que seque y ya después me pondré a pegarla. A pegarle la esquila esta del otro misión. Que lo tengo aquí. Es que como no lo pongo aquí, no lo veo y después se me olvida. Por eso lo tenía puesto ahí en el cenicero. Bueno, pues mirad, ya está el misión mordiente. Que mirad que he ido a tocarlo y mirad ya se me pega en el dedo. Ahora voy a poner la esquila de pan de oro. Yo lo voy a poner por todo. Aquí, ¿no? Así. Por todo el lado. Se quedará pegado por donde la emisión, por donde no hay. Yo le he dado bien, pero... Que no son tan pequeñas las esquilas, que son grandecitas. Aquí tengo los dedos... Esta vez porque tengo los dedos pingosos. Porque cuando caen llenos de... Que arrojó la palita. Lo limpio. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a coger más. Lo voy a coger por aquí. ¿Veis cómo queda? Es como si pusiéramos el papel de chocolate. Parece papel de chocolate. Pero más finito todavía. Mirad que la esquila no vele que son chicas, ¿eh? Que hay alguna muy grande que la he dejado ahí, pero... Mirad aquí la... Que no son tan chicas, ¿eh? Que después... Yo la he compraba en lámina y creo que por ahí por algún libro... Tengo pan de oro en lámina. Este, pero el amarillo. No este. No importa que se hagan a trocito, ¿eh? Por aquí. ¿Veis? Bueno, pero el caso es que tiene que dar un aspecto de... De que ha pasado el tiempo en polvoriento... En fin. Que... Que así, ¿vam? Bueno... Voy a pegarme más o menos. Voy a coger un poquito más. Así. A ver si por aquí hubiera un poco más. Yo creo que no. Que ya está bien. Yo creo que no. Que por ahí no hay bien. Porque no pegan. Bueno. Bueno. Pues... Esto se huele a... Es muy... Como la... La colita de poli pan, ¿eh? Que el pan de oro va a hacer soplado. Y se va todo... Es muy, muy finito, muy finito. Bueno. Pues ya lo tenemos. Esto hay que lavarlo. Y lo que no ha sobrado lo vuelvo a... Lo de vuelta. Bueno. Pues una vez que está así... Dejamos que pase un poquito. Un poquito de... Un ratito. Y cuando pase un ratito... Pues con un pincel de... Guarro. ¿Veis? Y se va limpiando. Y va a ir cayendo... Aquí... Todo el sobrante del pan de oro. ¿Veis? Y ahora se verá... Entre el pan de oro y... Se verá... De la figura. Cuando quitemos pan de oro se verá lo verde. Que es lo bonito también. Que se tiene que ver un poquito de verde. ¿Veis? Mira. ¿Veis? Esto se hace así. Se van quitando todos los restos. ¿Veis? Por aquí. Va cayendo aquí. Eso. ¿Veis? Y lo que está bien, bien pegado... Eso se quedará. Después se puede vanizar el pan de oro. A ver si se quiere. Cuando se vaniza... Este no lo sé. Pero el dorado toma un color feo, oscuro. Pero cuando se seca el vaniz vuelve a coger su color oro normal. Si lo creería, sí. Lo creería así. El dorado, dorado. ¿Veis? Y... Se va... Se barre el pan de oro. ¿Qué queréis quitarle más? Pues con otro pincel más duro. Que esté duro, ¿eh? Con otro pincel más duro le dais. Es que este tiene ahí pintura y lo que iba a hacerle daño. No sé cómo se limpia muy bien. ¿Veis? Y quedaría tal cual. Así. Y... Esto se tira. Creo que... Esto sí tenéis... El námel transparente. Y un cachito de... De eso, de acetato ese que viene con cualquier cosa. Le echáis las mirutillas de pan de oro y una gotita de acetato y se queda dentro. Bueno, pues este sería así. Así habría quedado el... El marco. Que en principio iría ahí. ¿Vale? Así ha quedado después de haberlo barrido. Pero no va a quedar así. Y ahora este, pues tres cuartos de lo mismo. Lo barremos. Igual que el otro, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale qué va a hacerlo? Pues se barre. Es que no quería darle porque como está acabado de pegar con el... Con el... Lo iré. ¿Veis? ¿Veis? Se me van a levantar una rábulera a pegar. Y lo voy a dejar que se pegue bien. Y ya lo barro por aquí. Es que voy a echarle aquí el... ¿El bloc? ¿Dónde está el bloc? Voy a echarle el bloc para pegarlo. Que con el... Que con el este, con el pegamento térmico no se me ha pegado del todo bien. Mira, aquí está el bloc. Pero voy a echar aquí un poquito de bloc para que se quede pegado. Parece que el bloc lo pega más. Ay. El bloc. A ver, pues ahí. ¿Vale? Que lo voy a poner ahí para que se quede más pegadillo. ¿Veis? Es que este... Como lo acabo de pegar. Mira, este lo pegué hace rato y este ya no se mueve. Pero este... Como lo acabo de pegar ahora. Bueno, pues mejor que lo barra después porque si no se va a meter el polvillo del pan de oro debajo de la pieza. Y después para pegarlo... No, es que no vaya a pegar, me pegará, pero tardará más tiempo. ¿Veis? Yo he pegado con bloc. ¿Vale? Porque con el pegamento térmico se me despegaba. Bueno, viaja. Cuando pegue este ya le doy bien y seguimos. ¿Qué es lo que voy a hacerle ahora? Bueno, quiero... Voy a buscarle algo de la colección que le voy a poner. Claro, para pegarlo aquí y esto iría encima. Pero de todas maneras, antes de pegarle esto, tengo que envejecerlo. Porque no me gusta que esté tan dorado. Y a Morelita tampoco le gusta tan dorado, seguro. Pero cuando vio el otro tan dorado se me espantó. Pues cuando vea este también se me va a espantar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacerle? Pues le voy a dar... ¿Y por qué no me va a gustar? Voy a tirar lo que sobre el pan de oro. Os vais a poner hasta la... Mira, esto es como la purpurina, ¿eh? Voy a hacerle... Voy a darle... A ver... Tengo esta, que es bronce. Y voy a probar. Que si no me gusta, porque es demasiado igual, igual que este. Pues entonces lo que voy a hacer es darle... Un poquito de pátina marrón. O un poquito de pintura ahogada marrón. No sé. O pátina marrón, que la tengo ahí. Es de estampería. Bueno, pues mira. Así tenemos ahora mismo el corazón. El pan de oro rosa, pues sobresale muchísimo, porque es muy brillante. Entonces, pues yo tengo esta pátina, que es una pátina vintage en crema, que es de estampería. ¿Veis? Y ahora que no. Bueno, pues entonces con un trapito... ¿Vale? Cogemos... Uy. Y no sé si se va a ver bien. Voy a doblar aquí. ¿Veis? Y me pongo por aquí a darle... Con la pátina. Que nos pasamos, no pasa nada. Esto después se quita. ¿Veis? Y si veis que no entra bien por los huecos, pues con un pincel. ¿Vale? Entonces... Le damos por todos lados. Tanto por los engranajes como por el resto del corazón. Yo empecé a darle esta mañana, ¿eh? Porque estaba haciendo el... Ahora lo enseño. El otro. Es normal que por un lado queden más oscuritos, que no quede uniforme, vamos. Que no es... Para cubrirlo todo, no. Es para darle solamente un... Para quitarle un poco de brillo, ¿vale? La pátina esta yo creo que es también... ¿Cómo se llama esto? Que tiene un poco de cera. ¿Vale? Mira, que se ha despegado. Bueno, pues ahí, un poquito. Y ahora lo pego cuando ya le dé. Mira, pues mejor porque... Le doy por aquí. Y le doy bien. Por aquí. ¿Veis? O mejor. Así que le doy mejor por aquí. Esto es... El pegamento técnico. Que se ha despegado aquí. Bueno, pues con el seco de quitarlo también. Lo puedo quitar, sí. Bueno, sí. Que no me importa que se vea el cartón, que es cartón. Porque de todas maneras luego voy a pegar la pieza y mejor nos va a agarrar. Es que también se va a querer despegar. Bueno, no pesará. Es que lo voy a quitar también. Porque se quiere despegar. Y ya. Pues bien, le doy. Me meto por los recovecos. Y luego lo pego con bloc. Los que están pegados con bloc... Perdón. No se han despegado. Los que están pegados con... Con el otro, sí. Entonces ahora ya. Pues bien. Voy a dejarlo por aquí. Para que se despegue. Y así. Bien. Me deja un hueco. Para meter más el trapo. Bueno. Se lo han hecho, ¿verdad? Vale. Vale, pues. Yo también te quiero despegar. ¡Guau! No pasa. Me voy por aquí. Ya. Pues me meto por aquí. Esto que está blanco Oye, que está mal No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y ahora pues lo voy a pegar aquí Con el blanco Aquí no pasa nada Mira, lo que había hecho de patina Todo, no me fue Y esto es una camiseta vieja de algodón Vale Pues yo creo que ya Y ahora esto lo tengo que pegar Aquí lo voy a pegar con el pegamento blanco Y cuando lo pegue dejo que se seque ¿Vale? Lo voy a pegar con el pegamento Lo voy a pegar con el pegamento Que con este no se me ha despegado ninguna Y si se despega con pegarlo ya está Y así Y lo pego Ahí No sé qué pasa A ver Y este Lo voy a pegar Ahí Y ahora que pego todo Que faltaba Este lo pego aquí Y este Y este Aquí Lo pego ahí Muy bien Pues ya está Ahora Voy a esperar Que tiren Que se sequen Y mientras tanto A la pieza central Opa A la pieza central He escogido Y he recortado Este angelito Que me gustaba Para ponerlo Aquí en medio ¿Vale? Que lo voy a pegar ahí Y a la pieza Que va encima Que esta No sé si os acordáis Pues le he puesto Un acetato por arriba Ya le he dado La patina a todo Y le he puesto Un acetato por arriba Que aquí se puede ver Y otro acetato por abajo Y entre medio De los dos acetatos Le he metido Algunos corazones ¿Vale? Pero como estaba fresco Ahora Le enseñaronlo Pues se me ha quedado Pegado ahí Pero yo creo que Luego cuando se seque Ya Ya se moverán bien Bueno Se ha quedado pegado uno ¿Vale? Entonces Voy a dejar que seque Tanto esto Como esto Tanto el acetato Como esto Y luego Lo pegaremos Aquí Esta es solo La portada Del álbum Entonces Voy a ponerle A esto Peso encima Para que se quede Bien pegado Ahí Le voy a poner A ver Peso ahí Ahí Para que se seque Aquí Tendría que ponerle peso Voy a coger la plancha Y se la voy a meter Aquí Bueno Pues Ya está terminado Así Así Me ha quedado El álbum Mis media Para San Valentín De corazón Y bueno Esto es una pieza Que le hice Con Con la porcelana Rusa Con la pasta De porcelana rusa De Amelie Que hice varios moldes Que Que hice varios moldes Que ya lo viste Y bueno Lo puse en Instagram Con esta pasta ¿Veis? Esta pasta De porcelana Y esta Pues hice algunas piezas Y entonces Pues Le hice Le hice El Esto Y El El marco este Que va pegado Con Con el Block Que es más fuerte Que la pistola De pegamento térmico La pistola De pegamento térmico Se me despegaba A lo mejor También Porque lleva aquí La pátina Y tal Y no me cogía bien Entonces Lo he pegado Con Con Block Y este sí Este es pegamento térmico La La mariposa ¿Por qué? Porque necesitaba Un grosor Porque yo la he puesto Doblada Y entonces Para que Aquí La mariposa Asentara En la portada Del Del álbum Yo necesitaba Darle un grosor Que solamente Se la puedo dar Conforme se va secando El pegamento térmico ¿Veis? Bueno pues La verdad es que La mariposa Ha sido Pensamiento De última hora Le he puesto Sari En negro Y en este verde Y aquí Bueno pues Le puse Un reloj O una maquinaria De reloj Llevo un caujón Que es de cristal Una plumita Una Bola En Así como También como En oro Es que no tenía Más color bronce Si no se lo hubiera puesto Y este cascabel Que es como Un verdecito Y bueno Nada más Las argollas Bueno Estas argollas Son distintas A las otras Que se las puse Más oro rosa Y esta se la he puesto Más bronce El filo Se lo he pegado Con un Con unos Madroños Medianamente chiquitos Más chiquitos Que grandes Vale Y por la espalda Pues se lo he hecho así Y aquí le he dado Unos brochazos de verde El contraste Al revés Fondo verde Y el pan de oro En dorado Y aquí sería Pan de oro Y brochazo así En verde El álbum Bueno pues Os lo voy a enseñar Por dentro Se abre Se abre así Este sería El reborde Que tiene De A ver Yo el Este se lo he pegado Por dentro El madroño Quiero decir Que la tirita Esta va por dentro Entonces con esto Ya mismo Le adornan la página Y no le puse nada más En esta En esta sí En esta le saqué Este globo Que yo Se lo quedo Medio levantado Por si quiere Por una foto Y este igual A ver si encuentro Una tarjetita O un papelito A ver Mira aquí tengo Un cacho de papel ¿Veis? Aquí Y aquí Se le puede meter Para meter la foto Para apoyarla Bueno Este de Bueno De globo Aquí pone Mantén las distancias Esta Esta hoja Que Bueno Es que en realidad Tenía que haberla enseñado Vale Así Esta sería La otra hoja Por la espalda Esta Que igual ¿Veis? Esto es Quédate en casa Y veis Por aquí También Se le puede poner A ver Chiquilla Con tantos papeles ¿Veis? Está para meterle Por aquí Le pueden meter Una foto Y decorarlo Si lo quiere Esto es una casa Todo va Todo va Entintado Con Con esta tinta Aquí le puse Bueno Bueno Como Como dos mariposas Y una guinalda De flores Aquí le he puesto Unos cuantos Engranajes Que tienen Un corazón ¿Veis? Esto Se desplace Y se abre Para allá Para que se le pueda Poner aquí Alguna foto Y aquí también Y si no se quiere Pues Lo que se quiera Paso Y está Esta Que con Con una Ah Lo diré A ver Si se ve bien Con una ¿Cómo se llama esto? Con una carpeta De embossing En 3D Que hace Esto Estilo industrial Pues Le troquelé Le hice Esta La troquelé En En una Chapa En una chapa Dorada ¿Veis? Y Le he puesto Aquí Bueno Pues Algún Engranaje Más Esto También Se puede Enganchar Por ahí Foto Está Huequecillo Y aquí Pues Otro mensaje Los mensajes Están Embosados En caliente ¿Vale? Este Eh He visto Lo que significaba Pero ya no me acuerdo Ah We World Pero No me acuerdo ¿Cómo que era esto? Cuídate Creo que Cuídate Creo que Que es eso Aquí Le he puesto Este Estos dos Que están despegados Igual Es que esto es muy blandillo Y se me dobla ¿Ve? Está todo despegado Si le quiere Si le quiere meter algo Por ahí también La parte esta Pues le puse Yo creo que Le Yo creo que Le lo que es la carpeta De embossing entera Y después Le he ido recortando Y he ido poniendo cachitos Si veis Estos son dos brass También Como en bronce Que se salen por aquí Pero Casi ni se aprecian Y como es Así Este O como se llame Pues O mi media Pues dije Bueno Un poco este Un pan ¿No? ¿Qué dice? Y entonces Pues Es que quiero enseñaros Si lo tengo aquí Mira Es Esta Esta carpeta De embossing Es de Sisi Y es 3D ¿Veis? Y esto No troquela Embosa Pero embosa En 3D A ver si encuentro La carpeta Que Yo creo que La puse aquí Mira ¿Ves? Esta es la carpeta Tiene mucho relieve ¿Ves? Y Y nada Y con Con esta Pues Hice una pieza Que me da sobra Por ahí un cacho Y yo la fui recortando Y adaptándole Porque solamente Así Pues me parecía Que era un poco Un poco Mazacote Para un algo Y lo pongo A A cachito Y eso fue lo que hice Lo hice una plancha entera Y Y la fui poniendo A cachito Creo Que esta plancha No me La verdad es que No me acuerdo Si yo las compré Ya no me acuerdo Creo Que esta me la mandó Rosalía ¿Veis? Cuando La compra De Rosalía Que si queréis Pasaros a verlo La tengo ahí En un vídeo ¿Veis? Que son estas planchas Y son precisamente ¿Veis? Que Para hacer así Como en repujado Con estas carpetas 3D Va a generar Fenomenal Incluso Mirad Me ha sobrado Porque claro La hoja es más grande Que la carpeta Este cachito Que no lo voy a tirar Obviamente con la carpeta Que después Para hacer una o dos piezas Pues me vale Y aquí pues nada También esto lleva Embossing en caliente Que me gustó mucho Y Me vine arriba ¡Me vine arriba! Que bueno ya Que siempre se me olvida Digo bueno Pues Lo voy a hacer Aquí mirad Le he puesto aquí Al pie de corazón ¿Veis? Que también coge Un Si lo queréis enganchón Está pegado solamente así Pero por aquí ¿Veis? Se puede meter papel Y después aquí le puse Un corazoncito Y el corazoncito Bueno pues le puse Estas plumitas Un Colgantito de perlita Y la palabra love ¿Veis? Y mirad Esto estaba pegado En su sitio Pero se ha salido Estaba pegado Con un blog Pero no he dado tiempo A que se seque Para Para enseñaroslo ya Y guardarlo Esto está pegado con blog Esto no viene Esto se lo puse yo ¿Veis? Y con estas plumitas Y esto La siguiente página Es esta ¿Veis? Que esta Va cogida A la de abajo Con imán ¿Veis? Que la he quitado Aquí lleva imán Y entonces esta Es por detrás Y esta por delante Que se pega Ahí con el imán Y aquí pues bueno Le puse un corazón La palabra Cuídate Esta es Cuídate Y nada más Y nada más Porque este papel Lleva Está como ¿Cómo se dice? Tiene Nácar Parece Un brillo Y dije Bueno Pues ya No le pongo nada más Y si fijar Fijaros Si cunde Aquí lleva Otro trozo De De la plancha Esa Que está pegada así Y aquí Pues se le puede poner También Engancharle una foto ¿Veis? O lo que quiera Y la contraportada Que es esta Que también le hice ahí A ver si se puede ver No se verá bien Ahí Que también le hice aquí Le puse un 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 Ejelet Y con una cadenita Le colgué Una de esta Llave del Del teddy En verdecita Que también el verde Como color Bronce Oxidado Yo lo que Y Y este par de corazones Y al final de la cadenita Como la cadenita Es de Una cosa Venía Esto Esta bolita Que se la he dejado ahí Me hace gracia Y le puse esta Y esta hoja Se hace un desplegable Y se abre para acá ¿Veis? Que aquí también le he dado Algunos refregones En verde Y por aquí también ¿Veis? Como aquí Este Cierra con imán Esto se Se queda clavado Ahí Ni se mueve Y el otro Pasa exactamente igual Ni se mueve Bueno Pues este ha sido El El álbum Yo espero que le guste Es un regalo Dentro de Esto es una checker ¿Veis? Que lleva corazones Y entre En la portada Hay un cupido Leyendo un correo bonito ¿Veis? Con una carta Que es un correo bonito Y bueno Pues ya está El corazón O sea El álbum Es muy Muy grande Yo creo que Si queréis Lo medimos Pero mide de largo Pues Como 26 Como está así 26 Y algo 26 y algo Algo poco Pero 26 Y en su parte mancha Uy Que me voy Pues mide 20 ¿Vale? Pues ya está Espero que os haya gustado Perdonadme por los fallos En el vídeo Porque Yo Bueno Estoy grabándolo ahora Pero Que no sé yo Si esto Porque yo como sé Que me estoy grabando Quiero correr Quiero correr Y me pongo más nerviosa Todavía Esto se me ha despegado Muchísimas veces Con el pegamento térmico Una vez que Estas piezas Y esta Una vez que lo he pegado Con blog Y esperé Porque hay que esperar Pues Ya no se me han vuelto A despegar más Y este Esta mañana Hice lo mismo Lo pegué con pegamento térmico Que va Se despegaba Lo he pegado con blog Y ya está ahí Fijo Ah quería enseñaros también Me parece que no habéis visto Que en la última hoja Toda esta florecilla Están Pues Sacada con el glossy ¿Vale? Por eso tampoco le puse mucho Porque Lo único que lleva son Es aquí arriba La llave y el Y los dos corazones Pero sí que se nota muchísimo Lo del glossy Le saqué bastante Lo dicho No entretengo más Espero que os haya gustado Y si lo veis Y os gusta Y me queréis dar un like Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Las nuevas suscriptoras Y A las que siempre Pues Me veis Y estáis ahí Apoyándome Muchísimas gracias Cuidaros Y hasta la próxima Chao Suscríbete Dale a like Manita arriba A Las que Unas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!